¡Opa! 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 Ay, yo salgo a llegar al trabajo y llego a la casa, pero al acostarme veo la cama sola. Ay, me siento y vivo a mi lado y veo que no hay nadie, pero me desespero en mi corazón. Ay, yo tengo la cama sola viendo cantar a mujer. Ay, 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 que me interese, yo tengo la cama sola Y con mucho cariño, a la iglesia, Hugo Raba, Hugo Raba Fondi, a nuestro querido alcalde, Yesir Asir Oye, Yesir Asir, así se maneja un pueblo Música 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 Ay, yo tengo la cabazona viendo a esta mujer Ay, si hay alguien que le interesa, yo tengo la cabazona Ay, yo sueño que te estás conmigo, te ves abrazado Pero al fin de mi, me dependeré al lugar Ay, yo tengo la cabazona viendo a esta mujer Miren, miren lo que traigo grabando Yo también Recordad en el corral de mi Y amor, yo te estaré esperando Miren lo que traigo grabando Miren lo que traigo grabando Pidan lo que quieran sin miedo ¿Quién fue? ¿Quién fue? Miren lo que traigo grabando Miren lo que traigo grabando